Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para iniciar la clase de este día? Ya los que se conectan temprano ya están por ahí, ¿verdad? Buenas noches, Odette. Buenas noches, Josué Enrique. Ya listo, ¿verdad? Ya estamos a la última semana de clases y tenemos que estar muy bien, Josué. Ya listos, dice. Buenas noches, Juan Antonio. Tenemos que estar por aquí ya listos, ¿verdad? Para ir terminando lo que es ya esta cuarta semana de este curso. Ya solo nos van quedando dos días, miércoles y jueves, ¿verdad? Y hoy de nuevo les escribieron por ahí en el grupo para recordarles que tienen que tener al 100% la plataforma, ¿verdad? Completa ahí con sus laboratorios. Yo creo que ninguno se les ha ido quedando en las semanas. Casi son tres por semana los que hemos venido desarrollando, ¿verdad? Así es que el de medio curso que hicimos y el final que también mañana lo vamos a ir respondiendo, ¿verdad? Así es que creo que la mayoría pues está completa con sus laboratorios, pero no está de más, ¿verdad? Espero que ahí en el grupo se los recuerden de parte de los encargados, ¿verdad? De eso, de inglés corporativo. Y también pues yo desde la semana pasada les vengo recordando, ¿verdad? Y vengo haciendo ahí los laboratorios el día de ayer. Mientras esperamos que se conectaran un poco más de participantes, pues resolvimos el examen del día jueves acerca del tema de las validaciones. Y el día de ahora, pues al terminar este tema, bueno, este tema de las tablas es bastante amplio. De hecho, ahora hay un tema que se agrega con un ejercicio más, pero también tenemos el laboratorio de este día y lo vamos a ir resolviendo ya antes de terminar a las 9 de la noche la clase. Para que también ya no se nos agregue, tengamos más carga, ¿verdad? Con el examen que ya lo vimos de final del curso, que es un poquito larguito el día de ayer. Pues lo estuvimos viendo y los que ya estuvieron también revisando ahí, conectándose con su usuario a su plataforma, pues ya también ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que el examen ese está un poquito cargado de información, más no difícil porque tiene cada uno de los temas que hemos ido desarrollando, ¿verdad? Entonces, continuamos trabajando con lo que son las tablas. Este día se agrega esta herramienta, esta es una herramienta de Excel que se llama Buscar y Reemplazar. Y así como su nombre lo dice, ¿verdad? Buscar y Reemplazar, eso es lo que hace. Nos busca un dato y lo reemplaza por otro. Dice que el objetivo de este tema, ¿verdad? Es lograr que los participantes utilicen la herramienta de Buscar y Reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Masiva significa, ¿verdad? En grandes cantidades. Por ejemplo, si tenemos un nombre en una base de datos de 500,000 datos y necesitamos corregir un apellido, ¿verdad? Entonces, esta herramienta, pues, nos puede ayudar mucho. Y quiero ver, buenas noches, Miriam Siciliano, bienvenida a la clase de este día. Este, eso se hace a través de una, de un cuadro de diálogo sencillo como el que podemos ver aquí. Aquí en este botón de opciones, pues, ya se personaliza un poco más. Dice Buscar y Reemplazar es un comando que sirve para texto, números o cadenas de texto. Si este comando se puede, con este comando se puede reemplazar el contenido de las celdas de una sola vez sin ir una por una. Es lo que les decía, ¿verdad? Aquí la palabra que la representa es masiva, ¿verdad? Si tenemos 20, 20 veces el nombre de una persona que su apellido o su nombre no están escritos correctamente y lo tenemos que corregir, pues, a través de este comando, ¿verdad? De esta herramienta. Entonces, lo podemos hacer de una sola vez con un solo clic en el botón Reemplazar, Reemplazar Todos. O podemos ir de uno en uno a través de la opción de Buscar Siguiente, Buscar Siguiente. Y él nos va a mostrar ahí a dónde se encuentran dentro de la hoja de cálculo, dentro de la base de datos y nos da la oportunidad también de irlo corrigiendo, ¿verdad? La verdad es que es algo bien sencillo, pero que casi no sabemos o no son muy utilizados a la hora de realizar esas acciones como lo son corregir, buscar y reemplazar. Voy a reproducir el video de este tema y luego vamos a ver la plantilla de trabajo relacionada también con el tema de las tablas. Recordarles siempre, ¿verdad? Que estos videos, pues, tienen un poco de volumen. Si en algún momento que yo lo, yo lo, se comienza a reproducir, no escuchan, ustedes me dicen para yo de nuevo detenerlo y ver qué, qué es lo que está pasando. Pegarlos y pegarlos en el mismo lugar. Eso hace que se peguen. Pasan, 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 pasan. Gracias. Gracias. Esperen, me tengo un poquito de problemas ahorita para reproducirlo. Vamos a ver. Le vamos a dar clic a uno, por ejemplo, para que podamos observar. Ahí está bien. Y vean que aquí tenemos ya la herramienta en la primera fila. Una lista de video y la clase anterior. Continuando con el ejercicio que habíamos dejado pendiente del... Pajan, 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 pajan. Desde aquí comienza, creo, ya. Ni, 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 ni. No, no, no. Ahorita la voy a actualizar, tal vez ya sí hacemos. Yo creo que hoy sí. Continuando con el ejercicio que habíamos dejado pendiente del video y la clase anterior, analizamos entonces cuáles son las propiedades o las herramientas que la tabla nos provee dentro de una hoja de cálculo de Excel. Podemos observar también que la tabla tiene en la primera fila unas listas desplegables con un símbolo de una flecha hacia abajo. Algo así como lo habíamos visto en la clase de filtros. Le vamos a dar clic a uno, por ejemplo, para que podamos observar. Y vean que aquí tenemos ya la herramienta filtros también incorporada en la tabla. Esa herramienta filtros podemos dejarla para poder seguir analizándolo de forma general o algo de manera específica, como nosotros querramos. O también la podemos inhabilitar. No es necesario que esa herramienta filtros se encuentre dentro de la tabla que yo acabo de crear para que siga siendo una tabla. De hecho, nunca ha perdido sus propiedades. Vamos también a trabajar en la herramienta tabla las opciones del estilo de la tabla. Podemos, por ejemplo, trabajar con totales o con primera y última fila para que podamos tener un análisis más detallado de nuestra tabla y de nuestros datos. Por ejemplo, la fila totales hace referencia a una fila donde vamos a ubicar los totales dependiendo de lo que nosotros querramos de nuestra tabla. Primero que todo, mencionarles que ya de manera predeterminada Excel le mete los totales a la última columna, porque asume que es una columna de totales. Pero también nosotros podemos variar y cambiar que para que todas las columnas tengan sus totales, lo podemos modificar. Para ello, podemos hacerlo desde esta lista desplegable que tenemos en pantalla o utilizar la serie de relleno que en clases anteriores ya habíamos estado trabajando. Dentro de la herramienta tablas y fuera de la herramienta tablas, existe también una herramienta muy importante llamada buscar y reemplazar. Vamos a ubicar aquí en pantalla vendedores y vamos a trabajar con una función aleatorio punto entre para poder generar números del 1 al 5 de forma genérica. Esto lo vamos a hacer en esta celda que tenemos aquí en pantalla y observen cómo automáticamente Excel me ha mostrado números de forma aleatoria. Para poder fijar los valores y dejarlos de manera permanente dentro de las celdas, basta con seleccionarlos, copiarlos y pegarlos en el mismo lugar. Eso hace que se peguen en valores y la función aleatorio punto entre va a desaparecer y la celda solo me va a mostrar el número que la función aleatorio punto entre ejecutó en su momento. Ahora vamos a trabajar esto de la siguiente manera, vamos a suponer que cada uno de estos números pertenecen a un vendedor y vamos a nombrarlos. Para poder hacer el reemplazo, basta con seleccionar el rango que queremos reemplazar, nos vamos a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo, Edición y aquí tenemos la herramienta Reemplaza. Podemos también trabajarlo, esta herramienta de reemplazar, cuando tenemos una propiedad tabla. En esta ocasión lo voy a trabajar de esta manera, solamente con los datos ya ingresados a las celdas en Excel. Vamos a darle clic en reemplazar y aquí podemos observar que vamos a buscar un valor que luego vamos a reemplazar con. Por ejemplo, supongamos que el número uno pertenece al nombre de Juan. Vamos a darle clic en reemplazar todos y automáticamente todos los números uno se van a convertir en Juan. Vamos a trabajar el número dos y a este le vamos a poner Roxana. El número tres se va a llamar Carlos. Y vea como automáticamente la herramienta va haciendo su trabajo y va reemplazando todos aquellos números por lo que yo le estoy ingresando como nomás. Ingresamos un cuarto, pongámosle que se llama María. Y finalmente un quinto que se llame José. Y ahí ya hemos utilizado la herramienta buscar y reemplazar para poder quitar los números y sustituirlos por nombres que ya tenemos en pantalla. Agradezco tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con los contenidos de tabla y también estudiamos un poco acerca de la herramienta buscar y reemplazar. No te pierdas la próxima clase. Te espero a que me acompañes en el siguiente video. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas. Acompáñame a ver el siguiente video. Continuando con el ejercicio que habíamos dejado pendiente del video y la clase anterior. Analizamos entonces cuáles son las propiedades o las herramientas que la tabla nos provee dentro de una hoja de cálculo de Excel. Podemos observar también que... Muy bien. Hasta ahí lo voy a dejar. Puse al inicio porque cuando lo comenzó a reproducir ya tenía unos segundos iniciado. Entonces podíamos como perdernos ahí de que si descargó o hizo esta tabla, ¿verdad? Pero al inicio del video nos explica de que esta es la tabla que nos dejó de ejercicio de realizar el día de ayer, ¿verdad? Entonces con esa continúa ahora con este video. Pero al descargar esta plantilla de buscar y reemplazar lo que le va a cargar es este ejercicio. Miren, en donde ya está un poco más completo porque tiene un listado de 15 vendedores y tiene estos meses para que practiquemos lo que es las propiedades que él ve ahora de la tabla, ¿verdad? Algunas las vimos el día de ayer, ¿verdad? El día de ayer yo tenía problemas con mi ejercicio de tabla, pero ya luego ya después me quedé revisándolo y ya me agarró los cambios de estilo de tabla. Cuando un ejercicio está bien, ¿verdad? Cualquier estilo de tabla que nosotros seleccionemos, pues él tiene que cambiarlo inmediatamente, ¿verdad? Ahí voy a dejar ese que tiene los encabezados. En este video, él nos explica que le podemos quitar a través de este botón que se llama botón de filtro, le podemos quitar lo que son las flechitas de cada uno de los encabezados y esta base de datos no deja de ser una tabla. Siempre y cuando nosotros podemos comprobar que esto no ha dejado de ser una tabla, cuando vemos que se active la pestaña emergente de diseño de tabla, ¿verdad? Aunque al ya no tener estos íconos para filtrar lo que son las flechitas, nosotros podríamos pensar que ha dejado de ser una tabla, pero no, no lo ha dejado de ser, ¿verdad? Únicamente se los hemos desactivado. También él activa lo que son ahora los totales, ¿verdad? Y nos muestra que se activa no solo en una columna, sino que en todas. Y nosotros, pues yo esto el día de ayer también se los mencionaba, que podemos venir a sacar o seleccionar aquí una diferente función, ¿verdad? Por ejemplo, en este tenemos la suma, en este podemos activar lo que son el valor máximo, en este podemos activar lo que es el valor mínimo, y aún en total podemos venir a el recuento que les decía el día de ayer, que sirve para que le muestre el total de las cantidades, ¿verdad? De datos que hay dentro de esa celda. Entonces, ahí están ya los totales, y él también muestra esto, que resalte los valores de la última columna y la primera columna. Entonces, esto es lo que él nos muestra ahora en el video, y luego se viene con las opciones de buscar y reemplazar, ¿verdad? Voy a agregar una hoja. Si ustedes se preguntan en esta plantilla, cuando ustedes la descarguen, qué pasó con las demás columnas y las demás filas, porque aquí ya no se ven, ¿verdad? O porque aquí no tenemos mayor espacio dentro de esta hoja, no es que no tengamos espacio, lo que sucede es que están ocultas, ¿verdad? Y a esto es personalizar el estilo de las celdas a través de este ícono, ¿verdad? Por si algunos tienen dudas, se los voy a mostrar. Siempre que ocultemos las columnas, en la última columna, ustedes van a lograr identificar aquí que ha quedado un indicador o un separador de columna que se ve. Entonces, para mostrarlas, usted solo tiene que seleccionar el indicador que se muestra en la parte de arriba, y al hacer clic derecho dentro de ella, le hace clic en mostrar, y ahí están ya, mira, todas las demás columnas que no se podían ver, ¿verdad? Porque a veces estas plantillas las personalizan así, entonces ya solo se ven bien bonitas las tablas, y la gente dice, pero ¿y cómo han hecho para ocultar o para darle color y todo eso, ¿verdad? Pero lo único que se hace es personalizar y a través aquí del ícono de estilo de celda, pues entonces usted ya viene. Mire, esta columna F, no se ven las líneas, ¿verdad? De las celdas, entonces venimos, las seleccionamos, y en la opción normal, ahí se van a mostrar todo esto también, habría que seleccionarlo, ¿verdad? Para que aquí también se mostraran, miren, y ahí pues ya podemos identificar bien, ¿verdad? El formato que tiene esta, ahora cuando solo se ven los colores así, es porque le han colocado estos diferentes estilos de relleno, ¿verdad? Son rellenos de celdas que no se colocan aquí en el botón relleno, sino que se colocan en los estilos de celda. Y para seleccionarlas, ¿verdad? Todas y ocultarlas, lo que tenemos que hacer es, con las teclas, esto es mucho más fácil, con la combinación de teclas, control, shift, y luego la flecha cursora hacia la derecha, porque en este caso quiero seleccionar, ¿verdad? Todas las columnas hacia la derecha, y luego aquí en formato, en visibilidad, ocultar y mostrar, que es lo que quiero ocultar. En este caso son, quiero ver este menú, no me deja, pero... Voy a mover esto hacia acá, y aquí en formato, en visibilidad, también lo puede hacer a través del clic derecho. Ocultar columnas, ¿verdad? Y de esa manera, ya están ocultas las columnas, ¿verdad? Todas las columnas que yo seleccioné, y aquí se ve únicamente esa parte así, gris de esta ventana, ¿verdad? Igual las filas, mire, hasta el 18 está, pero si yo selecciono por lo menos estas dos hacia acá, y ya le hago clic derecho mostrar, ahí pues la voy a comenzar a ver, ¿verdad? Y aquí lo personalizan dejándolo en blanco, aplicándole pues un fondo blanco, ¿verdad? Por si alguno, porque algunas veces sí me preguntan, mire, y eso, ¿qué pasa con las demás columnas o con las demás filas, verdad? Estos son los temas con los que a veces se inician estos cursos, pero como aquí no estaban en el temario, ¿verdad? Sino que ya comenzaban un poquito avanzaditos, pero pues no está de más, ¿verdad? Es de mostrarles cómo se personalizan este tipo de plantillas y cómo se personalizan las celdas a través de los diferentes estilos de celda. Muy bien, paso entonces a la hoja 2, a donde él hace el ejercicio. Este ejercicio, hay algo que él no explica bien claro en el video, y es a la hora de copiar y pegar los números, porque los números se los trae o los agrega con la función que vimos el día de ayer, ¿verdad? Aleatorio, y aquí pone el 1, punto y coma, y luego le ponemos el 5. Entonces, ahí tenemos, arrastramos esta función, y aquí él pues ya nos llena, ¿verdad? De manera aleatoria, sin ningún orden, los números del 1 al 5. ¿Qué sucede si trato yo de hacer la opción de buscar y reemplazar sin cambiar estos datos, estos números, que sean números como valores y no como fórmula? Lo que sucede es que da un error, ¿verdad? No lo podemos hacer así, se los voy a mostrar. Aquí está en el grupo de herramientas de edición, aquí donde está la lupa, está el ícono de buscar y seleccionar. Entonces, lo abrimos y elegimos el de buscar y reemplazar. Y ahí ya más o menos aquí está la pestaña buscar. Mire, si usted dentro de una tabla únicamente desea buscar dónde está un dato, puede utilizar la primera pestaña que solo es para buscar. Pero en este caso que deseamos buscar y reemplazar, entonces utilizamos la segunda pestaña en donde está la opción para reemplazar. Vamos a ver, aquí ya tengo este ejercicio. Vamos a ver, el número 1 que se llame Juan. Aquí le doy reemplazar y mire lo que me muestra. Reemplazar. Esto era lo que les decía de este cuadro de diálogo, que lo podemos hacer de uno en uno dentro de una base de datos. Perdón, o lo puedo hacer con el botón reemplazar todos. Mire, ya está, dice hemos hecho 11 reemplazos, pero lo que le tira es un error, ¿verdad? Porque no podemos hacer este cambio, este reemplazo, cuando lo que tenemos, le voy a dar deshacer, cuando lo que tengo no son valores introducidos directamente, sino que tengo valores obtenidos a través de una función. Entonces, él viene, lo selecciona, le da copiar y luego los va a pegar dentro de aquí mismo. Pero para que dejen de ser función, tiene que elegir la opción de pegado de valores. De lo contrario, no van a dejar de ser, si lo pega de la forma normal, no van a dejar de ser el resultado de una función, sino que van a ser, no va a pasar a ser valores, siempre se va a quedar en ese resultado, ¿verdad? Entonces, a la hora que le hacemos clic derecho y elegimos pegar, tenemos que tener ese cuidado. Él solo le da, se ve en el video, por ahí, creo que se le ha activado un micrófono, de cerrarlo por ahí para que no se escuche esa interferencia, ¿verdad? Muchas gracias. Continuamos entonces, ahora que ya tengo estos valores. Quiero ver quién lo tiene activo. Yo creo que hoy sí ya lo cerraron, ¿verdad? Ahora sí, sí, utilizo la herramienta buscar y reemplazar y hago el ejemplo. Miren, ahora sí, el número uno, eso únicamente lo tengo dos veces y me dice Excel que ya hizo el reemplazo, ¿verdad? Cambio el número dos, le cambiamos el nombre. ¿Verdad? Lo puede hacer de uno, ya está hecho, dice un reemplazo tenía nada más con el número dos, el número tres. Y así sucesivamente él nos muestra en el ejemplo. Hace cuatro cambios. ¿Qué número me falta? Cuatro. Vamos a ver el cuatro. Reemplazar todos. Seis reemplazos y nos queda únicamente el número cinco. Dos reemplazos. Y entonces sí, cerramos este cuadro, ¿verdad? De herramienta de buscar y reemplazar. Y ahí vemos cómo él, en el ejemplo, pues nos muestra cómo hacer cada uno de estos cambios. Tenemos preguntas hasta aquí o puedo continuar. Nos quedó claro que tenemos que pegarlo como valores. Nos quedó claro de las tablas. Quiero ir a hacer otros ejemplos. Quiero ir a hacer esto mismo de buscar, pero en la base de datos a donde hay nombres. En el caso de las cantidades de números que están escritas de esta manera y con dólares, tiene que ser bien, bien específico cómo van a hacer el buscar, porque de lo contrario no se los va a identificar, ¿verdad? Porque en el caso de las tablas me falta, quiero enseñarles esta herramienta, mire, de insertar segmentación de datos, pero quiero mostrársela en una base de datos un poco más grande para que veamos bien la utilidad de cómo es una manera de filtrar, pero de otra forma, a través de los pequeños cuadritos que se abren. Lo voy a ir a hacer de una vez de la base de datos que tengo del día de ayer. Aquí tengo la tabla que utilicé el día de ayer. Miren, aquí está. Ahora sí ya no tiene ningún problema y ya me cambia pues todos los datos, ¿verdad? No solo una. Vamos a ver, le voy a dejar este estilo y me voy a venir a hacer la, activar la, lo que es la segmentación de datos. Aquí está, mire, primero nos aparece este cuadro con los encabezados que tenga la tabla y vamos a activar estos cuadritos que se llaman casillas de verificación de las, las columnas que queremos dejar activas. Por ejemplo, voy a activar la de las ventas y quiero ver únicamente el producto y el país. Como yo he activado tres encabezados, lo que me va a mostrar son tres pequeños cuadros donde voy a poder filtrar. Miren, ¿cómo se hace? Los filtros que vaya colocando se van a ir activando en la parte derecha de estos pequeños cuadros de filtros y se le va a activar ese ícono para que después los podamos borrar. Por ejemplo, yo quiero que me filtre dentro de esta base de datos únicamente el país de España. Miren, usted selecciona lo que quiere que le muestre en este cuadro de filtro o de segmentación y él se lo aplica a la tabla. Entonces, no es más que una manera de filtrar, ¿verdad? Como lo hacíamos nosotros en el tema de filtros, mire, donde venimos a seleccionar todo y luego venimos a seleccionar únicamente la opción que queremos que nos muestre. Ahora, la diferencia de esto es que nosotros pues igual podemos aplicar varios a la vez. Quiero ver entonces, ahora aquí en esta tabla de ventas, únicamente los que están activos, por decirle, son las ventas que corresponden a este país de España. Todos los que se muestran aquí con un tono un poco más pálido, podríamos decir, estos son los que no pertenecen a ese país, pero están dentro de las ventas, pero no pertenecen al filtro que yo he seleccionado. Ahora voy a aplicar otro filtro dentro del cuadro del producto. Quiero ver únicamente las ventas del país de España del producto del PlayStation. Y ahí está, mire, únicamente son dos. Aquí las podemos ver que su color, verdad, es un poco más brilloso, verdad, su color está activo dentro de estos datos y los otros pues podemos ver que están como inactivos. Quiere decir que no corresponden, verdad, a los datos que yo he seleccionado y aquí también en la tabla lo puedo ver, mire, solo tenemos dos ventas. Lo mismo podemos hacer, voy a seleccionar ahora el país de Colombia, dejo seleccionado este tipo de juego y también solo tenemos dos. Vamos a ver ahora, a cambiar. A través de este ícono abrimos el filtro, solo le hacemos un clic. En el caso de las ventas, pues no he seleccionado ningún tipo de filtro. Y esto es lo que hace la herramienta de la tabla que se llama segmentación. Miren, segmentación. Aquí está la pestaña emergente que se abre, verdad, y los datos que le va. Ahora, ¿cómo vamos a cerrar estas ventanitas? Únicamente la selecciona y presiona la tecla suprimir. O la selecciona y le hace clic derecho y aquí está la opción que dice quitar país. Yo considero que es más fácil seleccionarla, perdón, y presionar la tecla suprimir o eliminar, verdad. Y a través de esa manera, pues se va a quitar. En este caso, el filtro que puedo activar aquí, pues únicamente es para que me cuente, verdad, los datos que se encuentran dentro de esas columnas porque no tengo valores numéricos. Preguntas hasta aquí. Entendimos bien lo que es la herramienta de buscar, la herramienta de reemplazar y lo que es la herramienta de segmentación, insertar segmentación de datos que les acabo de mostrar. Vamos a ver, voy a aplicar aquí, dentro de esta tabla, en la pestaña inicio, voy a activar lo que es la búsqueda para buscar y reemplazar. Aquí está, mire, aquí le va a mostrar los ejercicios, el último ejercicio que nosotros realizamos, pero lo vamos a limpiar, verdad, a limpiar estos cuadros de búsqueda y aquí lo vamos a cambiar. Por ejemplo, aquí podemos cambiar, verdad, un país. Y lo podemos reemplazar, verdad, aunque tendría que, yo solo voy a hacer el ejemplo de cambiarlo, aunque en esa tabla no va a quedar bien ese cambio, verdad, porque al reemplazarlo con otro país, tengo que ir a cambiar. También los estados y las ciudades, bueno, entonces quiero ver mejor cómo está la otra tabla a esta, pero aquí no tengo productos, solo tengo categorías y tiendas. Tengo valor de ventas, mire, por aquí estuve haciendo unos ejercicios de segmentación y a veces se pierden esos pequeños cuadritos. En el caso de esta, como tiene 500 datos, este, sí es muy útil esa herramienta de segmentación, verdad, porque le va a ocultar muchos de los datos que no necesitamos. Y nos va a dejar visible únicamente los que necesitamos para hacer el análisis que estamos realizando en ese momento. Quiero ver enero, marzo. Bueno, aquí voy a hacer el cambio entonces únicamente con lo que son meses. Vamos a ver, buscar y reemplazar. Tenemos que identificar bien cómo están escritos, en este caso, los meses, que es el ejercicio con el que yo quiero realizar, verdad, porque de lo contrario no lo va a agarrar. Si yo pongo, por ejemplo, marzo con M pequeña, no me lo va a agarrar. Vamos a ver, lo voy a cambiar, quiero ver qué otro mes están, enero, febrero, marzo, enero, febrero y marzo. Le voy a poner octubre. Por ahí escucho que ya se les activó otro micrófono. Por favor, verdad, recordarles. No encuentra coincidencia. Vamos a ver, reemplazar todos. Mire, ha realizado, ya está, dice, hemos hecho 87 reemplazos. Son bastante, verdad, dentro de esta tabla y esta es la verdadera utilidad de esta herramienta, verdad, realizar esos cambios grandes dentro de esta base de datos. Porque aquí sí, verdad, no nos tiene cuenta estar cambiando aquí febrero, aquí está otra vez febrero, allá en la 200, aquí voy en el 400, solo tiene 500. Es decir, bueno, voy a ir a la 10, a la 20, a la 30, en todo esto están los datos, verdad, entonces sí voy a, necesito cambiar este mes. No, verdad, aquí sí. No funciona esta herramienta, verdad, por ejemplo, tenemos enero. La voy a cambiar. Recordarle siempre, por ahí hay un micrófono abierto, verdad, no sé si todos lo escuchan. Pedirle, verdad, que los cierren, por favor, o al menos que sea que van a participar, que van a preguntar o algo, pues entonces sí, verdad, y sí, pues activémoslo para que todos podamos escuchar. Ahora de nuevo, reemplazar todos, miren. Enero tenía 342 campos con la palabra o el mes de enero, verdad, y he realizado 342 cambios de enero a diciembre. Ahora lo cierro, ahora lo único que sucede en esa tabla es que no, no, diciembre, verdad, tengo que ampliar un poquito el ancho de la columna porque como enero era más pequeño, entonces no, no cabía. Pero en esta base de datos grandes, ahí sí podemos ver el uso, verdad, de esta herramienta. Igual voy a abrir aquí de nuevo la segmentación. Lo voy a hacer por tienda, por mes, y quiero ver qué otro producto, código de producto, no nombre tampoco. Vamos a ver entonces, solo con esos dos campos, vamos a ver cómo se mueve, miren. Podemos seleccionar en este caso, verdad, únicamente quiero ver, tengo nueve tiendas, miren, en toda esa base de datos ni sé hasta qué número había, verdad, pero yo quiero ver únicamente la tienda 1. Aquí está, verdad, aquí está, verdad, el filtro, miren. Únicamente tengo esos datos de la tienda 1 y a dónde me quedaron los cuadritos de, creo que se fueron hacia arriba. Vamos, creo que tiene que haber una tecla que tengamos que presionar para que nos queden esos cuadritos de segmentación. Fíjense por qué no podemos estar, que se pierden. Vamos a ver, seleccionar todo, aceptar, lo voy a abrir. Quiero ver, ya abrí toda la base de datos. No me fijé que se me hiciera, aquí están, aquí estaban. Ese es el único problema que yo le veo a esta herramienta, que en esta base de datos, pues se oculta, verdad, vamos a ver. Quiero ver ahora únicamente diciembre, miren. Se ocultan, se quedan y lo que sucede es que no puede desplazarse a lo ancho ni a lo largo de la hoja. De la hoja, mientras está ese tipo de segmentación habilitada. Lo tenemos que venir a desactivar porque no puedo decir, mire, voy a ir hacia, bueno, ahorita sí, porque hay más. Hoy sí, aquí están ya. Pero igual, no son como unas ventanas emergentes que se vienen dentro de la información, sino que se quedan fijas, ¿ve? Entonces, ese es el único problema que yo le encuentro a trabajar con este tipo de filtros. Pero sí tienen una utilidad muy buena, ¿verdad? A la hora de querer trabajar esta base de datos. Voy a quitar aquí los filtros. Y aquí me han quedado, ¿ve? Fueran mejor si tal vez al presionar una tecla ellas se quedaran activas y se movieran hacia arriba o hacia abajo dependiendo de cómo la base de datos queda fija dentro del programa, ¿verdad? Pero no sé por qué no hacen esa acción. Porque de nada nos sirve que se queden bien abajo y las vamos a tener que ir a buscar o que se queden bien arriba al nosotros aplicar filtros. Y como la utilidad de eso, pues es trabajar en esa base de datos que son bastante extensas. Muy bien. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios hasta aquí. ¿Estamos bien? Recordarles que esta es la plantilla que van a descargar. Ustedes tienen que agregar la hoja 2 para hacer el ejercicio de buscar y reemplazar de los números a los nombres que lo hace. Pero si ustedes ya tienen otra base de datos en donde ustedes van a aplicar esos cambios, pues yo creo que no es necesario, ¿verdad? Pues que ustedes se pongan a practicar ese ejercicio o si lo pueden hacer con estos otros, ¿verdad? De las bases de datos que ustedes ya tengan. No sé si tienen preguntas o vamos a ver lo del laboratorio en la plataforma de este tema, ¿verdad? El laboratorio que corresponde para este día es... Vamos a verlo. Aquí está, es el laboratorio 4.5 y lo vamos a resolver entonces en estos minutos que nos quedan, aprovechando porque tenemos tiempo ahora y que estamos dentro de este mismo tema. Dice, número uno, responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. El nombre que se le da a la primera fila, ahí le faltó la verdad, la primera fila en una tabla en una tabla en Excel se llama ¿cómo? Vamos a ver los que están pendientes ahí. ¿Cómo se le llama en Excel en una tabla a lo que es la primera fila? Vamos a ver quién contesta primero en los mensajes. Verdadero, exacto, así es. Muchas gracias, don Carlos Leiva y Miriam Siciliano. Se le llaman encabezado, ¿verdad? Sí se llaman encabezado, por lo tanto, la respuesta es verdadera. Vamos a la número dos. Dice, responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Las tablas en Excel no nos ayudan a ordenar los datos ingresados porque se ordenan por filas y columnas en toda la hoja de cálculo. ¿Esto es verdadero o falso? Vamos a ver. Falso, ¿verdad? Claro que sí nos ayudan a ordenar los datos. Exacto, ahí está la respuesta en los mensajes, ¿verdad? Para que todos estén ahí pendientes y pues vayan también resolviéndolo en la plataforma. Si no es ahora, el día de mañana o si ya lo hicieron, pues nos están compartiendo sus respuestas aquí, ¿verdad? La número tres dice, responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Cuando introducimos la herramienta tabla, también se activa automáticamente la herramienta de ordenar y filtrar. Ajá, esto es verdadero o falso que cuando creamos una tabla, automáticamente se agrega la herramienta de ordenar y filtrar. Muy bien, ahí está la respuesta, esto es verdadero, ¿verdad? Porque al crear una tabla, automáticamente se agrega el ícono en los encabezados de la tabla, el ícono con las flechitas de ordenar y filtrar. Y el día de ahora vimos que le podemos desactivar esas flechitas si no lo queremos utilizar en las tablas y que eso sigue siendo una tabla, ¿verdad? Muy bien, excelente. Número cuatro, responda dice verdadero o falso a la siguiente afirmación. Cuando insertamos una tabla en Excel, ya tenemos que tener los datos para que la herramienta se pueda activar de forma óptima. Esto es verdadero o falso, esto lo vimos el día de ayer también, ¿verdad? Veíamos que podemos crear una tabla a partir de los datos ya introducidos o que lo podíamos también hacer cuando no tenemos los datos aún establecidos. Entonces venimos a crear un formulario y a partir de eso nosotros ya tenemos nuestra tabla, ¿verdad? Le vamos agregando los datos a medida que los vamos teniendo, ¿verdad? Pero desde ese momento ya comienza a considerársele como una tabla. Por lo tanto, esto es falso. Así como contestó don Carlos Leiva y niña Miriam Siciliano, ¿verdad? Que la respuesta correcta es falso porque podemos tener los datos ya establecidos o irlos agregando en el momento. Muy bien, eso es la parte entonces de este laboratorio, ¿verdad? Con esto pues terminamos. El tema de las tablas inclusive fíjese que sigue para el día de mañana. Tenemos unos minutitos todavía. Miren, por lo tanto voy a iniciar, ¿verdad? Con lo que es el tema para el día de mañana. Yo creo que no tienen preguntas, ¿verdad? Porque hasta ahorita no veo que hagan preguntas o comentarios o dudas acerca de las tablas. Pues es algo fácil, ¿verdad? Creo que todo les ha quedado muy claro ahí. Espero que hayan entendido muy bien el ejercicio de buscar y reemplazar, el ejercicio de segmentación y lo otro que les explicaba acerca de mostrar u ocultar las columnas dentro de las hojas de cálculo para crear ese tipo de plantilla, ¿verdad? Entonces la clase del día de mañana es siempre con respecto a las tablas y dice modificar los datos de una tabla. Seguimos con lo que son los datos de las tablas y dice para modificar o introducir nuevos datos en la tabla, la forma en cómo lo tenemos que hacer, modificar la estructura. Quizás mañana nos hable acerca de, en el video, acerca de la segmentación de datos. También hay otra plantilla, quiero ver cómo se llama esa, modificar las tablas. Veamos entonces este video. Agradezco mucho la atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con las modificaciones de los estilos de la tabla. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas, pero en esta oportunidad voy a enseñarte algunas modificaciones para esta útil herramienta. Acompáñame a la siguiente clase. Continuando con la herramienta tablas, también quiero mostrarles que, por ejemplo, si decidimos colocar una columna de totales en nuestra tabla, vean cómo prácticamente se nos hace mucho más fácil utilizarlo porque Excel cuenta con un método automático para hacer cálculos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero sumar los valores que se encuentran del vendedor 1 por los 5 meses? Aquí al darle Enter, automáticamente no solamente se va a estar sumando el vendedor 1, sino también se van a sumar todos los 5 vendedores. Porque la propiedad tabla cuenta con eso que es automático y nos hace más fácil nuestro trabajo. Aparte de ello, en la pestaña diseño podemos ubicar la primera columna. Esto hace que se coloque un formato de negrita en el texto que tenemos en la primera columna y también en la última columna. Y para lo que también les gusta trabajar con bandas, lo pueden hacer de esta manera, aunque no a todos nos gusta trabajarlo así. Ahora bien, veamos los estilos de la tabla. Observe que tenemos una gran variedad de estilos. Más que todo, estos estilos, por ejemplo, este, este otro, son estilos que van a servirnos para poder ubicar primera fila, que son los encabezados, primera columna, que también pertenece a un cruzo de datos, o como antes lo habíamos mencionado, una tabla de doble entrada, una columna totales y una fila totales también. De esta manera podemos cambiar de estilo, pero no solamente existen estos estilos, también pueden trabajar un nuevo estilo y aquí ir personalizando lo que nosotros queremos mostrar dentro de una propiedad. Así como también si nosotros necesitamos estos datos que no sean o pertenezcan a la herramienta tabla, podemos también quitarle esta propiedad y lo vamos a hacer dentro de la pestaña diseño en el grupo de trabajo herramientas. Le vamos a dar clic aquí donde dice convertir a rango, luego le vamos a dar que sí y automáticamente la pestaña emergente de herramientas de tabla o la pestaña llamada diseño desaparece, ya que estos datos no son nada más y nada menos que datos. E incluso podemos volverlo a colocar con su formato original para que mantengamos los datos como los habíamos encontrado antes de meterle las propiedades de tabla. Todo eso lo podemos utilizar. Pero bien, volvamos a la propiedad tabla. Quiero mostrarles algo que es muy práctico. Vamos a suponer que tenemos los datos de la siguiente manera. Observe cómo estoy copiando y pegando los valores, asumiendo que no solamente tengo cinco vendedores, sino tengo siete vendedores. El problema aquí es que hay valores duplicados que en su momento, cuando ustedes trabajen una base de datos más grande que la que están viendo en pantalla, les va a servir poder ubicar esos valores duplicados. Observe, por ejemplo, si quisiéramos para los valores duplicados, son prácticamente los mismos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera eliminarlos o quisiera depurar esta tabla? Basta con dirigirme a la pestaña diseño y vamos a irnos a la herramienta que dice quitar duplicados. Le damos un clic y ahí nos hace un análisis. El mejor análisis que podemos hacer es quitarle todos los cheques que tenemos aquí y dejarle únicamente los vendedores porque solo en esa columna es que hemos generado una duplicidad de información. Le damos a aceptar, automáticamente nos muestra un resumen por medio de esta ventana de diálogo que dice dos valores duplicados, encontrados y quitados. Seis valores únicos permanecen. De esta manera es como también podemos ir haciendo una limpieza en nuestra tabla y poder generar tablas que sean objetivas. Agradezco mucho la atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con las modificaciones de los estilos de la tabla. Muy bien, eso es entonces lo que parte de lo que vamos a ver el día de mañana, ¿verdad? Pues ya es poca esa información que nos muestra ahí porque nosotros ya hicimos la mayoría, solo nos hace falta lo de los valores duplicados, ese ejercicio. Tendríamos otro laboratorio para el día de mañana, además del examen final. Y pues como yo veo que el tiempo nos va a ir quedando suficiente para el día de mañana, pues también iniciamos con lo que son el tema de los gráficos. ¿Verdad? Ya que el tema de los gráficos es un poco más extenso, ¿verdad? Para no dejarlo de último solo para el jueves. Y por si hay alguno que aún no ha hecho el examen, pues para que lo podamos resolver ese día, ¿verdad? Nos quedan todavía cinco minutos de clase. No sé si tienen preguntas, comentarios. Ya a estas alturas que estamos a dos días de terminar el curso. No sé si quieren compartir algo de información. O todo está bien entonces y puedo pasar lista, ¿verdad? No sé si quieren que vayamos avanzando ya con estos temas para el día jueves. Todo muy bien, dice Ode. Gracias, gracias Ode por su comentario, ¿verdad? Alguien más, pues si no quieren activar el micrófono lo pueden hacer aquí desde el chat, ¿verdad? Yo estoy aquí con una ventana abierta. Todo bien, dice podemos avanzar si nos da tiempo. Excelente, Carlos Leiva, muchas gracias. Y abarcar una otra cosa más. Exacto, pues eso es lo que yo pienso, que podría abarcar otras cosas más. Ustedes saben que yo tengo ejercicios, ¿verdad? Entonces yo puedo abarcar ya el día de mañana esto de los datos duplicados dentro de las tablas y también podría avanzar con esto de los gráficos. Y el tiempo que nos quede ya del día miércoles y jueves, pues ir avanzando también en esos laboratorios. Y porque hay por ahí una herramienta que a mí me gusta mucho dentro de Excel. Quiero ver. Ah, bueno, este es el ejercicio que comentábamos de la validación de datos, ¿verdad? Pero tengo por ahí en otro libro un ejercicio de facturas con fórmulas. Entonces me gustaría también darles unos ejemplos de esas fórmulas. Y por aquí hay una herramienta, si no me equivoco, está por aquí en datos. Texto en columnas. Esta herramienta me gusta consolidar datos. Mire, me gusta esta herramienta. El día de mañana, si tengo tiempo, les voy a mostrar un ejercicio. Esa herramienta se utiliza para obtener el resultado de los datos que tenemos en diferentes hojas de cálculo, ¿verdad? Porque yo tengo un ejemplo en donde el mes de enero están unas ventas. En el mes de febrero, que está en otra hoja, están otras ventas. En el mes de marzo están otras ventas, ¿verdad? Algo así es el ejemplo. Y luego en la siguiente hoja, pues está ya el resultado de la sumatoria, el promedio, o lo que queramos hacer con esa herramienta. Mire, aquí lo tenemos que hacer. Tenemos que elegir la operación que queremos que realice. Y a través de esta referencia de examinar, pues vamos a traer los datos de la primera hoja de cálculo, de la segunda, de la tercera, de cuántas hojas tengamos, ¿verdad? Son herramientas muy prácticas para trabajar en Excel cuando tenemos varias hojas de cálculo con datos, ¿verdad? Quiero ver cuál otra herramienta tenemos. Voy a ver entonces los ejercicios que tenga. Leónel dice, se puede ver algo más, sería de ver más ejemplos. ¿De otras herramientas o siempre relacionada a la de las tablas? Porque ahí sí no le entiendo mucho. Veo, si quiere que dé más ejemplos de funciones. Ah, de otras herramientas, ok. Entonces es lo que les estoy explicando, vea, de esas herramientas. Con el tema de las funciones y las fórmulas, pues nos quedamos bastante cortos, ¿verdad? Yo les mostraba esto, pero esto es bastante avanzado. Les voy a mostrar mañana una factura, que es también un ejercicio muy interesante como este. Y ahí, pues, el caso donde el tiempo nos dé, pues vamos a ir conociendo un poco más, ¿verdad? Porque con lo de las tablas sí siento que ya estamos bien y solo vamos a hacer lo gráfico, ¿verdad? La verdad es que no tienen ya mayor información las tablas más que la elaboración de los gráficos. Entonces ya, pues, con el permiso de ustedes yo avanzo, ¿verdad? Voy a, bueno, creo que sí, ya no tengo tiempo. Voy a sacar la asistencia de ahí, pero entonces sí mañana yo avanzo con el poquito que tenemos ya de las tablas, los gráficos y voy a ir buscando esos otros ejercicios de, como les decía, de consolidar datos y los ejercicios de funciones. No sé si les parece que veamos ejercicios de funciones en el minuto que queda. ¿Me responden sí o no? No sé a quienes les gustan trabajar un poco con funciones. Pues a mí me gustan mucho, ¿verdad? Pues la verdad es que lo que más se utiliza. Muy bien, sí, dice Edilberto Tolosa. Ode dice sí. Sí, por favor, Leonel también. Entonces sí, ¿verdad? Ejercicios con fórmulas y funciones. Tengo el día de mañana, abro ese libro, preparo un libro ahí con ejercicio y avanzamos en eso para no estar repitiendo lo de las tablas. Como les dije a mí, pues hasta me aburre estar en lo mismo. Así es que por ahí avanzamos entonces con eso el día de mañana. Muchas gracias a todos y a cada uno por su participación, por su tiempo, ¿verdad? Para conectarse. Sé que tienen cosas que hacer, ¿verdad? Compromisos y todo, pero aquí están puntuales, ¿verdad? Y pues ya gracias a Dios, ¿verdad? No digo gracias a Dios en el sentido de que ya no nos vamos a conectar, sino que el curso ya está terminando, ¿verdad? Y es un logro para ustedes, ¿verdad? Para haber, pues, haber sido constantes, haber hecho el tiempo y el espacio para poder participar. Así es que, pues, de antemano se los agradezco, ¿verdad? Y pues este día hemos terminado esta clase. Dice, ¿cuándo estará listo Excel Intermedio? O, pues, no sé, fíjese. No sé si van a continuar en este, después Excel Intermedio. O no sé si hasta en enero. Ahí sería de que ustedes pregunten en el grupo, porque ahí están los de soporte técnico que tienen un poco más de información acerca de las fechas y los grupos, ¿verdad? Que ellos van abriendo. Ahí les podrían dar un poco más de información, ¿verdad? Así es que muchas gracias por su participación, ¿verdad? Nos vemos, primero Dios, el día de mañana. Nos conectamos siempre a las ocho en punto. Buenas noches a todos. Que tengan una feliz noche. Un buen descanso. Bueno, buenas noches a todos. Y nos conectamos, pues, si Dios nos lo permite, el día de mañana. Buenas noches, Juan Antonio, Sonia y a todos los demás que por ahí están expresando su saludo, ¿verdad? Que pasen una feliz noche. Gracias.